Quería agradecerte mucho, Sergio, en este tiempo que estuvimos trabajando juntos. Tiempo de dificultades, sí, pero tiempo en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por tanto el pueblo de la provincia de Buenos Aires, contó con un Ministerio de Economía a nivel nacional, tripulado por alguien que conoce en detalle nuestra provincia, que conoce sus necesidades, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas. Sergio, desde el Ministerio de Economía, venís colaborando con un trabajo muy fuerte que se está haciendo en términos de desarrollo, en términos de derecho al futuro. Por eso, Sergio, yo espero que el que está ahora al lado mío como Ministro de Economía, y no tengo duda de que va a ocurrir, sea el próximo Presidente de la República Argentina. El que está de este lado, sea el próximo Intendente de San Martín. Y no lo digo solo por cariño, por afinidad, lo digo porque tenemos una provincia que tiene mucho para dar, pero necesita de un gobierno sensible, de un gobierno humano, de un gobierno que piense en producción, trabajo, salud y educación. Este año hay que elegir, es la derecha o son los derechos.